Muy buenos días, su equipo en tierra de G-Blue le quiere dar las gracias por usar nuestros servicios esta mañana. Bienvenidos a bordo, le queremos anunciar que vamos a un país que está en luto por la pérdida de las águilas y baeñas, pero nos recuperaremos, volveremos más fuertes en octubre. Por favor, no se dejen dar el abrazo de los liceístas, manténganse alejados de esa gente y vamos con las estrellas que ganan el torneo este año. Muchas gracias. Batea largo por ese perfil, va tras el set de la bola, va tras el set de la bola, da un salto y captura la bola. Jugada mágica de Cristian Pache, hágala viral. Wow. Neste de la bola. Neste de la bola. Neste de la bola. Ese manset que meиц. Antes que nos desped marijuana, le Russas, íchamos.